El Evangelio de San Juan 14, versículo 7 a 14 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean a las obras. En verdad, en verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, es que Jesús es la gloria del Padre que se ha encarnado en esta tierra. Es precisamente el Hijo del Padre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien revistiéndose de la carne de Jesús de Nazaret, ha querido hacer presencia de Dios entre nosotros. Y entonces, como dice el Evangelio, lo que hemos visto y lo que hemos tocado, lo anunciamos. A Jesucristo. A Jesucristo que es la revelación del Padre, que es la revelación del cielo, que es la revelación de lo infinito, de lo profundo, de la santidad, de la misma salvación. Por eso, para nosotros, entonces, Jesucristo es la totalidad de la vida. En Él se encierra la presencia plena de la revelación. Con Él tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Con Él tenemos entonces la certeza de la salvación, de que siguiéndolo a Él hemos encontrado salvación. Él es la salvación. Y por eso, Él nos envía para que anunciemos esta realidad. Que cada uno de nosotros, como Jesús, sepamos anunciar su gloria, su nombre, su amor. Y para ello, entonces, debemos conocer a Jesús, tratando de leer su santa palabra. Y debemos conocer a Jesús a través de los santos sacramentos. Y debemos conocer a Jesús, y dándolo a conocer a través de la misión de cada día, del trato con todos nuestros hermanos. ¡Qué programa tan maravilloso de vida! ¿No creen ustedes, hermanos y hermanas? Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por darnos a conocer plenitud de vida, de revelación y salvación. En Ti, todo lo tenemos. Por eso podemos decir, como San Francisco, mi Dios y mi todo. Queremos agradecer al Seminario Mayor de Manizales por habernos permitido en esta semana poder grabar para ustedes la emisión de nuestro sencillo, pero muy querido espacio, porque se hace con todo el amor, porque queremos precisamente, como Jesús, amar, darle a conocer, y así, invitar a todos a ser felices. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.